Hola, ¿qué tal? Los saludo, les habla Angelo Rico, director de Experium.es. En muchas ocasiones he comentado cuáles fueron las dificultades económicas que yo personalmente tuve que enfrentar para poder estudiar, primero para poder realizar mi carrera como economista y después para poder llevar a cabo distintas especializaciones y distintos diplomados que iban en la dirección que yo quería transitar. Estas dificultades económicas tenían que ver con mis ingresos, pero también con las distintas deudas que en aquella época tenía, muchas tarjetas de crédito, créditos de estudio, etc. El hecho es que, por ejemplo, para poder estudiar en la universidad, yo tuve que constantemente pedir crédito en la universidad para seguir avanzando. Es decir, finalizaba el semestre y yo tenía que pedir a la universidad autorización para matricularme en el siguiente semestre y asumiendo un nuevo crédito. Del semestre inmediatamente anterior seguramente quedaba debiendo algo de dinero y ahora tenía un nuevo crédito para el siguiente semestre. El hecho es que así me la pasé durante toda la universidad, pagando a crédito y asumiendo nuevas deudas para seguir avanzando. Cuando finalizo la universidad, en el verano del año 2003, entre julio y agosto del año 2003, inmediatamente comienzo el diplomado de operación bursátil. En aquella época yo ya estaba decidido a ser corredor de bolsa y encontré que este diplomado era un prerequisito para poder acceder a cualquier vacante en el negocio bursátil. Por lo tanto, para mí esto era una prioridad. ¿Cuál era mi problema? Que arrastraba la deuda de la universidad. Debía dinero a la universidad, debía dinero a las tarjetas de crédito y debía dinero a los bancos. Y ahora estaba tomando dinero prestado para pagar este diplomado y así sucesivamente siguieron ocurriendo distintas cosas, de las cuales muchas de ellas ya he mencionado en videos anteriores. Pero de esta pequeña historia quiero que saquemos las siguientes conclusiones. La primera de ellas es que, desde mi punto de vista, no existe una inversión más rentable, ni siquiera en la bolsa de valores, más rentable que invertir en uno mismo, que invertir en nuestra educación, que invertir en nuestro cerebro, que invertir en nuestra mentalidad. No existe una inversión más rentable, por la sencilla razón de que en el camino estás encontrando, estás adquiriendo un conocimiento que te permite ver el mundo desde otra óptica, que te permite ver una realidad aumentada, que te permite ver la vida en un ángulo de 360 grados. Y a medida que avanzas en tu educación, que profundizas en tu educación, vas eliminando aquellos puntos ciegos, puntos ciegos que nos convierten en ignorantes, puntos ciegos que nos mantienen en la pobreza, puntos ciegos que nos mantienen como esclavos, puntos ciegos que definitivamente no nos permiten disfrutar del estilo de vida que queremos disfrutar por el hecho de que no hemos desarrollado nuestro máximo potencial. Esta es la primera y la principal conclusión a la que deberíamos llegar. No existe inversión más rentable que la educación. La segunda conclusión que yo quiero sacar de esta historia es que todo mi proceso educativo estuvo plagado de obstáculos, de dificultades, de problemas y de limitaciones económicas. Pero siempre continué avanzando, siempre me continué moviendo, siempre quise llegar a más, siempre quise aprender más, siempre quise entrenarme más. Pero la realidad está allí. Tuve muchas dificultades para pagar la universidad, para pagar los distintos diplomados, para pagar la especialización, etc. Tuve muchas dificultades. Ahora, ¿cuál es la única forma de superar este tipo de dificultades? Que en mi caso eran principalmente económicas. La única forma de superar estas dificultades económicas para pagar mi educación es cuando yo decidí, yo, yo, Ángelo Rico, decidí convertir mi educación en una prioridad. Definitivamente, únicamente, somos capaces de concentrar nuestros esfuerzos. Somos capaces de dar el paso extra. Somos capaces de hacer cosas adicionales si hemos convertido nuestros objetivos en una prioridad. En aquella época yo trabajaba como mensajero, me ganaba el salario mínimo y, obviamente, tenía una vida que no quería seguir viviendo. Yo quería mejorar, yo quería prosperar, yo quería avanzar, yo quería crecer. Yo quería sentir que estaba haciendo algo valioso con mi vida. Y cuando comprendí que la educación era el camino que yo debía transitar si quería llegar a mis objetivos, entonces, en ese momento, mi principal objetivo fue mi educación. Y cuando esto se convirtió en prioridad, yo puse a trabajar mi cabeza, puse a trabajar mi mente, puse a trabajar mi cerebro en encontrar caminos para avanzar en ese sentido, para lograr ese objetivo y alcanzar mis metas. Tenemos que convertir en prioridad nuestros objetivos. Y por supuesto que el principal objetivo de nuestra vida debe ser educarnos para comprender, para entender y para saber qué hacer con las cosas buenas que nos ofrece la vida moderna, con el conocimiento que nos ofrece el mundo, con los entrenamientos que están allí y que seguramente no hemos tomado porque nos hemos encasillado en nuestras limitaciones y en nuestros problemas. Y en ese caso, nos convertimos en un perro que se muerde la cola y que se mete en un círculo vicioso del cual probablemente nunca logres salir. Tienes que convertir en prioridad tu educación. Y esa es la segunda conclusión que yo quiero extraer de todo esto. Y la tercera conclusión es la siguiente. A pesar de que yo tenía determinación, a pesar de que yo intenté hacer siempre todo lo que hacía falta para continuar avanzando, para seguir estudiando, para continuar con mi entrenamiento, para conocer gente, etc. A pesar de que yo tenía todo eso dentro de mi interior y que lo hacía efectivamente y me iba a muerte por mis objetivos. A pesar de esto, sí que debo reconocer que en el camino me encontré con distintas personas que me dieron la oportunidad de seguir estudiando. En la universidad, la gente de crédito universitario, seguramente ellos me podían decir que sí o no a mis peticiones, que sí o no a mi petición de seguir estudiando, que sí o no a mi petición de otorgarme un crédito para seguir avanzando, que sí o no para poder aplazar o fraccionar los pagos de la deuda que ya traía. Y lo mismo ocurrió cuando hice el diplomado de operación bursátil. Yo he comentado las dificultades que yo tuve para pagar ese diplomado. Un diplomado que en aquella época costaba 2 mil dólares y yo era un mensajero de salario mínimo que se ganaba apenas 200 dólares mensuales. Esta gente también me ayudó y así por el estilo, muchas personas me dieron la mano para seguir avanzando, me dieron la oportunidad, me dieron el espaldarazo. ¿Por qué te cuento todo esto? Porque lo que te quiero decir es que yo comprendo cuando alguien me dice Angelo, yo quiero hacer tus seminarios pero no tengo dinero. Angelo, yo quiero hacer tus seminarios pero únicamente los puedo pagar a plazos. Angelo, yo quiero estudiar contigo pero no tengo todo el dinero para comenzar. Angelo, necesito una oportunidad, dame alternativas, dame opciones, ¿qué me puedes decir acerca de todo esto? Son muchos los mensajes que yo recibo en este sentido a través de redes sociales o incluso a través del correo electrónico de Experium.es. Y a este respecto quiero decir lo siguiente, a partir de este momento, en Experium hemos creado la opción para que nuestros usuarios y nuestros seguidores puedan tomar cualquiera de nuestros seminarios online, puedan tomar cualquiera de nuestras membresías como la Elite o como la Gold o puedan pagar su asistencia al Sumer Camp que realizamos en Ibiza cada año. A partir de este momento, hemos creado la opción para poder pagar a plazos. Pero por favor, presta mucha atención a las características de esta oportunidad. La primera de ellas es que, por ejemplo, si tú quieres tomar alguno de nuestros seminarios online, por ejemplo, el seminario Cómo invertir en bolsa para no expertos, el seminario Cómo invertir en el mercado Forex, el Máster de Libertad Financiera, el seminario Cómo evitar pérdidas graves en los mercados, el seminario Cómo invertir con CFDs, o el seminario Cómo monetizar tu talento con YouTube. El pago mínimo para cualquiera de estos seminarios es de 50 euros. Este es el pago mínimo mensual para nuestros seminarios. En el caso de las membresías como la Elite o la Membresía Gold, que son nuestros productos VIP, el pago mínimo en este caso es de 100 euros. Recordemos que, por ejemplo, la Membresía Gold tiene un valor de 1950 euros. Entonces, una persona podría decidir pagar mensualmente 100 euros, 100 euros, 100 euros, hasta llegar al valor total de la Membresía Gold y lo mismo con la Membresía Elite. En el caso de nuestro programa de entrenamiento personal, denominado Summer Camp, realizado cada año en Ibiza, en este caso, los pagos mínimos mensuales serán de 500 euros, esto porque es el programa más intensivo y el programa más grande. Entonces, ten en cuenta la primera característica, el pago a plazos mensual mínimo, en el caso de los seminarios, es de 50 euros, en el caso de las Membresías Elite o Gold, es de 100 euros, y en el caso del programa de entrenamiento personal, Summer Camp, en este caso, el pago mínimo mensual es de 500 euros. Aquí yo quiero hacer una pequeña anotación, esto es como otorgar un crédito, pero es un crédito que yo les estoy dando sin cobrar intereses. Y aquí vamos con la segunda característica. La segunda característica es la siguiente, estos abonos a plazo únicamente se pueden realizar, escúchame bien, por favor, únicamente se pueden realizar utilizando tarjeta de crédito o tarjeta débito, usando para ello el aplicativo de PayPal que encontrarás en nuestro sitio de internet, Experium.es, únicamente con tarjeta de crédito o débito, porque las otras alternativas son demasiado costosas para nosotros desde el punto de vista operativo y administrativo, solamente a través de tarjeta de crédito o a través de tarjeta débito. Lo que muchos de nuestros clientes y usuarios han hecho en el caso de que no posean una tarjeta de crédito o una tarjeta débito, es pedir una prestada a familiares, padres o amigos, pero uno en esto no se puede atascar, debemos buscar alternativas, yo ya les estoy dando una alternativa. Entonces la segunda característica es que únicamente recibiremos pagos con tarjeta de crédito o con tarjeta débito, no con transferencia bancaria y no con giros desde el exterior, esto quiero que quede muy claro. Y la tercera característica es la siguiente, es que, por ejemplo, si tú comienzas a abonar 50 euros, 50 euros, 50 euros, para nuestro seminario ¿Cómo invertir en bolsa para no expertos? Este producto tiene un valor de 350 euros, si tú comienzas a abonar 50, 50, 50, 50, 50 y por ejemplo llegas a 200 euros y al final no puedes seguir realizando los abonos, ten en cuenta que no habrán devoluciones, no hay devoluciones. Cuando tú comienzas a realizar los pagos a plazo, nosotros asumimos que existe un compromiso total y que tú ya tienes totalmente definido el plan para llegar hasta el final, el plan para pagar completamente tu producto, el plan para recibir completamente tu educación financiera. Este tercer punto debe quedar completamente claro, no habrán devoluciones. Sin embargo, ofreceremos en este tipo de situaciones la siguiente alternativa. Tú podrás decidir escoger otro producto de menor valor que sea equivalente a la cantidad de dinero que hasta ese momento tú hayas abonado. Eso sí que se puede hacer. Si tú has abonado 150 euros para el seminario para no expertos que cuesta 350 euros, tú nos podrías decir, es que no tengo más dinero, no puedo seguir abonando, tengo esa dificultad, etc. Tú podrías escoger, por ejemplo, el seminario Cómo evitar pérdidas graves en los mercados que cuestan 150 euros y así por el estilo, o parar temporalmente tus pagos a plazos y volver a comenzar cuando tú vuelvas a tener dinero y adquirir el producto que originalmente querías adquirir. Esas son las opciones que ponemos a tu disposición y es la tercera característica. La cuarta característica es la siguiente. No se podrá aplicar a promociones con pagos a plazos. Los pagos a plazos no aplican para ninguna de nuestras promociones. ¿Qué quiere decir esto? Que si tú comienzas a pagar a plazos algunos de los productos, tú después no podrás solicitar el acceso a alguna de nuestras promociones, que podría incluir otro seminario gratis o un año más de membresía, etc. No aplican promociones para el pago a plazos de ninguno de nuestros productos. Muy bien, esto era todo lo que les quería comentar. Resalto lo siguiente. Educarse no es fácil, sobre todo cuando tenemos limitaciones económicas, pero lo tenemos que convertir en nuestra prioridad. Porque la única forma de avanzar, la única forma de prosperar, la única forma de expandirnos es cuando expandimos nuestra mente. Y qué mejor que cuando la expandimos con educación financiera. Qué mejor que cuando la expandimos aprendiendo a conducir un vehículo económico que nos puede permitir avanzar rápidamente en la vida. Qué mejor que estudiar, que instruirse, que entrenarse. Con un mentor que, por ejemplo, puedo ser yo. Debemos convertir a nuestra educación en prioridad. Ten en cuenta las características de lo que te acabo de decir. Ten en cuenta que esta es una oportunidad. Ten en cuenta que no te cobraremos intereses. Ten en cuenta que tenemos que hacer un esfuerzo operativo y administrativo. Porque no es lo mismo manejar un pago de golpe que 10 pagos por plazos y que alguien esté controlando esto. Pero, como dije al principio, yo comprendo que muchas personas no tienen el dinero, que muchas personas pasan por dificultades, que muchas personas necesitan el pago a plazos para adquirir su educación financiera. Yo te lo comprendo, yo lo he vivido y por eso vamos a hacer un gran esfuerzo. Por favor, si te interesa esta modalidad, debes escribirnos al correo electrónico créditos arroba experium.es. Aquí debajo encontrarás el enlace. Debes escribirnos porque después de que tú hagas la petición, nosotros debemos crear un formato especial de pago únicamente para ti y que podrás usar cada mes para seguir realizando los pagos. Tienes que escribirnos a este correo electrónico realizando la petición. De otra forma, no podrás encontrar la manera de realizar los pagos. Primero nos tienes que escribir y realizar la petición. Bueno, quedo a órdenes de todos ustedes. Me despido. Espero que nos veamos pronto. Espero que nos veamos en clase. Espero que nos veamos en alguno de los seminarios. O espero que nos veamos en nuestras membresías, Elite o Gold. Nos vemos. Hasta la próxima.